hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero continuar con la serie de vídeos enseñándoles mi cocina a fondo y hoy vamos a organizar la parte de abajo del fregadero o lavaplatos y quiero enseñarles qué productos uso y cómo los tengo organizados pero antes amigos quería contestarles una pregunta muy frecuente que me hacen aquí en el canal y es que qué es esto y esto es una jabonera ella tiene una bombita y por la parte de abajo tiene un frasco donde se llena con el jabón pero la parte de la boquilla es un poquitico como más larga para que pueda enroscarse y que no se vea el jabón aquí pues feo de todas maneras yo tengo este otro también que este es una jabonera pero para las manos así es amigos de que vamos a continuar con el vídeo a organizar en la parte de abajo todas las cositas que yo les voy a enseñar ya las tengo usando por bastante tiempo este por ejemplo es un organizador o un porta bolsas para las bolsitas estas del súper aquí instalamos un toallero esto otro son los filtros del agua y el que se ve allá a ese lado es un triturador de comida entonces muchas veces estos espacios son como reducidos por eso exactamente la tubería y todo eso entonces de por eso es que yo lo organice de esta manera pero recuerden ponerle siempre aquí la protección está de vinilo porque a veces los líquidos se riegan o a veces gotea entonces es más fácil así para que no se vaya a dañar esta superficie yo uso este cajón este es de plástico y ahora vienen pues más bonitos más modernos pero es muy cómodo organizar todo aquí yo lo tengo aquí a este lado derecho porque me queda perfecto aquí con los filtros entonces yo aquí pongo productos que no los uso tan seguido pero que si los necesitamos como de pronto el repelente este otro se llama pledge este es para pulir los muebles pero yo no lo uso para eso me encanta porque esto repela el polvo entonces lo uso para el carro este otro es un producto que se llama easy off y es para limpiar la estufa lo uso como una vez al año este se pone en la estufa y lo dejas más o menos como unos 40 minutos a una hora y ya después está la grasa y todo pegado muy blandito o también para el asador afuera el barbecue también es muy bueno estos otros son los bloqueadores del sol que también los mantengo acá estos son unos líquidos para limpiar los muebles de tela o de piel en realidad no los he usado son para los sofás que tengo claritos me los dieron allá cuando los compramos esto otro es como un talco para bañar a tu mascota en seco y ya por último tengo acá en la parte del borde aquí las bolsitas de la basura y aquí encima del cajón de plástico tengo esta canastica que es de la tienda del dollar tree pero aquí pongo los productos que uso regularmente que son el ajax el jabón líquido de cocina estos dos productos son de la marca women este es para limpiar todas las electrodomésticos de acero inoxidable y este otro es una crema para limpiar las estufas de vitrocerámica también tengo el clorox o el bleach o en algunos países creo que le dicen lejía pero esta es muy suave esta no es tan fuerte como las que vienen puras puras incluso ya vienen en diferentes con diferentes aromas pero esta la uso no todas las veces yo sé que usar clorox es muy malo para la salud por eso yo siempre preparo la mezcla de vinagre agua con un poquito de jabón también tengo el líquido para limpiar los cristales y por último esta es una mezcla que yo se la dejo acá abajo en la cajita de información como la pueden preparar es una mezcla natural para que limpien toda su casa ahora para este lado izquierdo en la parte de atrás tengo el extinguidor y es muy importante amigos que toda tu familia sepan exactamente donde está en caso de emergencia aquí en el frente tengo organizado con estas cajitas estas son de la tienda del dollar trip pero me encantan porque son transparentes y puedes ver lo que tienes allí adentro y también son muy fáciles de abrir yo aquí en esta cajita tengo las pastillas que uso para el lavavajillas y también otra cosa que me gusta mucho de estas cajas es que las puedes poner así una encima de otra y organizar fácilmente en esta tengo las esponjas y en esta otra tengo los trapitos toallitas y también los swiffer cuando le doy una limpieza rápida a la casa o si no puedes usar cajitas que te sobren de algo que sean de plástico porque estos lugares a veces se mojan entonces estas son de unos swiffer que vienen mojados estos que son para trapear en esta yo pongo los cepillos con los que limpio el lavaplatos y lo dejo así abierto para que se seque bien otra cosa amigos que uso con frecuencia aquí en la cocina es este banquito o escalera este es de la tienda Ross y pagué 8.99 por él pero me encanta porque es muy útil sobre todo para limpiar las partes altas de la cocina o poder acomodar y este tiene como una manillita aquí para poderlo cargar por toda la casa y queda así en posición vertical y entonces lo puedes meter en cualquier huequito otra cosa que yo uso mucho aquí en la cocina son estos wipes o unas toallitas mojadas que son desinfectantes pero ellas son biodegradables ellas vienen así como con una etiqueta a veces yo se las quito y entonces los marco así para poder saber que hay adentro por último la toalla de cocina una cosa que me ha ayudado muchísimo amigos a mantener esta área debajo del lavaplatos es a no tener tantas cosas ni tantos productos y así he podido mantener por largo tiempo más limpio y más ordenado no 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 bueno amigos qué rico que pudieron ver el vídeo hasta el final espero que te ayuden estas ideas para que organizes tu cocina recuerda regalarme un like antes de irte y si tú eres nuevo regálame tu suscriptor así que nos vemos en el siguiente vídeo chao